Envato 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 ¡Gracias Gonzalo! ¡A ver con un grito de las chicas guapas, que se escuchen! ¡Eso! ¿Porque no se ha escuchado bien qué es lo que hay en esta California? Un grito de las chicas guapas Y de todos los caballeros Pero el pobre se va, derrumba, no me trae nada A medianoche y el mejor racho como está el chacho Apenas llega, es levantando la cocina Ay, es levantando la cocina Es levantando la cocina Es levantando la cocina Ay, es levantando la cocina Ay, mamacita, te casas conmigo Si, mi chico, mi chico Si me llevas a bailar con la sonora dinamita Ah, está bueno, está bueno Gracias Arriba Carolina del Norte ¡Degante la reina! ¡Degante la reina! ¡Degante la reina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!